Música Llegamos a Sticks Flags Bueno, vamos llegando chicas Música Vamos llegando a Sticks Flags Venimos Venimos un bonche Ya saben como siempre la mejor La mejor blogger Se olvidó cargar la cámara y ya está descargada No sé cómo le voy a hacer Es cargador como de Android Entonces espero que sea fácil Tú no traes aquí un cargador de esos Para ahorita bajarlo y lo enchufo Donde sea que encuentre Pero yo tengo que grabar hoy Porque ya lo decidí Tengo que subir vlogs chicas Son mis recuerdos Luego me pongo melancólica Me pongo a ver mis vlogs de antes Las extraño Las extraño De verdad que sí Ustedes me escuchan demasiado A veces A veces me juzgan también demasiado Pero no problemo No, no, no me No me afecta eso Eso venía platicando con mi esposo Ay no, sí Esa plática estaba como para verla grabado Estaba bien motivacional Bien inspiracional Ay, a ver si al rato me acuerdo Les platico Pero hoy Quiero compartirles un montón Porque yo estaba con Micaela Tratando de mirar videos de Six Flags Y no encontramos O sea Había puros videos como más viejitos Videos Como nada Que enseñaban Como las atracciones Pero en sí del parque no Han cambiado muchas cosas Por ejemplo Que ya no aceptan dinero en efectivo Y yo quiero hoy mostrarles todo Los precios del estacionamiento Para que se den una idea 35 en general Preferente 40 Hasta enfrente 45 Y valet 65 Y chicas Aquí está la entrada Aquí Y pues el parking Está hasta por allá Nosotros pagamos general O sea que vamos a caminar más Para cuando lleguemos a la entrada Ya vamos a andar con la lengua de fuera Pero no Venimos con toda la actitud Venimos con toda la actitud La fila Para el parking Diles a donde llegaste Micaela Llegué a un parque de vibraciones A Six Flags Diles A Six Flags Y la Mica no se quiso subir En el caballito Ay Micaela ¿Por qué no te quiste subir en el caballito? ¿Por qué no? ¿Ya te vas a subir? ¿Que te suba tu papá? No Ándale porque se hace para arriba Y para abajo Ahorita vas a mirar Y te vas a querer subir Ya no vas a poder Muy, muy divertida Aprovechando el parque de diversiones No, aquí yo no me mareo Yo no me mareo nada Y les voy a decir ahorita A dónde se subieron Los otros chavos Los otros jóvenes Se subieron A este A esos se subieron Se va a subir Mi niña se va a subir solita No me dejaron subirme con ella ¡Guau Micaela! ¡Woohoo! ¡Ea! ¡Qué chilo! Estoy emocionada Te subiste tú sola a las tacitas ¿Verdad? Sí ¿Y no te dio miedo? No Mírame A ver si es verdad ¿No te dio miedo? No, no Poquito ¿Sí? Dale Micaela Dale para arriba Micaela Si le haces así Para arriba Para arriba Má Má De aquí Sí Y ahí Nosotros Como venimos con Micaela Micaela tiene 3 años Pues nos venimos a la sección Que es para niños pequeños No está muy grande Y ustedes saben que Six Flags Es como juegos más extremos Ya como para adolescentes Bueno, Bernabé tiene 12 Bernabé tiene 12 Y él sí se sube a todos Y como está alto Pues se alcanza la estatura Ahorita vamos a pasear a Micaela Un rato En lo que es esta área Y ya después nos vamos a ir A la otra sección En donde están todos los demás Y pues a ver en qué juego Nos podemos subir nosotros con ella Porque hay algunos que sí se pueden Y a qué juego se quiera subir mi esposo A que yo Él no se sube a ninguno Entonces pues no hay problema Míralo Micaela En ese te digo yo Yo le digo a Micaela Que se sube en ese Ahorita nos subimos en ese Tú dime sí o no En ese ¿Vamos? Sí Ok, vamos a ir a ese Y ya ven que les platiqué Que en los parques temáticos Ya no aceptan cash Entonces tienes que venir Y por ejemplo si no sé Quieres cambiar 100 dólares Pones tu dinero Y te dan una tarjeta Con la que puedes pagar Porque cash ya no Mica ven Digo a la Mica Que te las manos sucias Llenas de papitas Y vean cómo se las está limpiando Dice que ahorita Se las va a limpiar Así Y luego se le caen los sucios ¿Qué dice ella? No se cayó No Ahorita vamos a ir a lavarlas Al baño ¿Ok? Estamos esperando a mi esposo Porque barró nieves Bueno, está agarrando nieves La Mica está comiendo Cochetos Ya lo agarré muy tarde Ya se acabó Esto es lo que voy a comer Este pase Este pase Es un Compramos como un paquete Cuando compras los tickets Ahí hay varios paquetes Entonces hay uno que cuesta 40 dólares Y te incluye La comida del día Bebidas ilimitadas Y también te incluye un snack Nosotros como Nos mandaron mal los tickets Y un rollo Entonces compramos una soda Antes de Mientras Nos resolvían eso Y este costó 35 Creo Y es por bebidas ilimitadas O sea, el bote El vaso cuesta 35 Y bebidas ilimitadas Todo el día O el pase Que nosotros compramos Por internet Costó 40 Es la comida Es el vaso Y un snack Pero bebidas ilimitadas También Todo el día Entonces Si les conviene Mucho más Hacer eso Ay, como te me quiere dar Hacer eso De comprarlo Junto con los boletos Ahí está Micaela Ahora con el Josiah Con su primo Y nos soltó el churro Como que ya le miró Cara de mareada a la amiga ¿No, Mica? No ¿No? Se va a subir Micaela Yo soy Como mi cuerpo se salió Se va a subir la amiguita Con Josiah aquí Ya se subió una vez conmigo ¿Quieres ir al baño, Mica? No Vamos primero No Mira esta Esta tiene Tengo que Ah, esa ya fuimos La mica Yo también Esta más chiquita Que esta Sí La mica Muy extrema Mica Hola Una más Una más ¿Cómo te sentiste Micaela? Uy ¡Bien! ¡Bien! Chicas, si están aquí ¿No? Chimas, chimas ¡Bien! 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 ¡Viva! ¡Bien beso la Pari! ¡Nada más ahí! ¡Ya estás cansada! ¡Ay, eso es lo que les comentaba de las bebidas! ¡Vamos a pedir uno de estos! ¡Vean esta delicia, delicia, delicia! ¿Quieres, Mika? ¿Para que te sientas bien? ¿Quieres? ¡Ay, no quiere! Ya por despedirnos La Mika la está sufriendo porque no se quiere ir a su casa nunca ¿O ya te quieres ir, Mika? ¡Ay, amor! ¡No! ¿Cuándo te quieres ir a la casa? ¡A la teta! Pero ya van a cerrar, mi amor ¡Ya la quiero! Es que ella está muy cansada y por eso llora porque ya no sabe qué hacer y se quiere subir otra vez ahí a este juego extremo que ya se ha subido no sé cuántas veces Agua Agua natural Y aquí todavía... Ya están a punto de cerrar, chicas, ya. A las 10 cierran y son las... las 9.45 ¡A las 9.45! ¡A las 9.45! ¿Ocupas ayuda o ya? La llamada Te ambas Por… …